Acabamos de tener la sesión normal con el COE Nacional. Quiero agradecer a las autoridades de nuestro querido cantón. Este lunes 26 de octubre, entre algunos otros temas, por unanimidad, hemos resuelto lo siguiente. 1. Acoger la disposición del COE Nacional, de fecha 22 de octubre de este año, de cerrar el cementerio municipal desde el viernes 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, con el objetivo de minimizar la movilidad humana y vehicular y evitando principalmente las aglomeraciones que ponen en riesgo la salud de nuestros familiares y amigos, a excepción de los sepelios que deban cumplirse. 2. También solicitar a los presidentes de las juntas parroquiales de la Asunción y San Gerardo acoger la presente resolución del COE Nacional y COE Cantonal para precautelar la integridad de los habitantes, en especial su salud. 3. De acuerdo a la reunión de la mesa de seguridad mantenida con el párroco del Cantón Girón e instituciones de control, informamos que las celebraciones eucarísticas del 1 y 2 de noviembre, por motivo del Día de los Difuntos, se desarrollarán únicamente en la Iglesia Matriz de Girón, respetando las medidas de bioseguridad y los aforos permitidos. 4. En el marco de la reactivación económica y productiva del Cantón, se dispone la calle peatonal junto a la Iglesia Matriz de Girón para ventas tradicionales por el Día de los Difuntos. 5. Para ello, se deberá coordinar con el Área de Emprendimientos del Gado Municipal. 6. Habrá una calle peatonal junto a la Iglesia para que allí, ordenadamente y con las señaléticas del caso, podamos comprar lo que son los pancitos y la colada morada. 6. Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a precautelar la salud, la seguridad de familiares y la propia, ya que países, como bien saben ustedes, de Europa, hoy, atraviesan una segunda ola de contagios, 6. Lo cual les ha llevado a tomar medidas de confinamiento, es decir, nuevamente están cerrando los espacios, los lugares donde la gente ya estaba volviendo a caminar. Evitemos, queridos amigos, las reuniones sociales, usemos las mascarillas, en especial también lavemos las manos frecuentemente. 7. El Día de los Difuntos